Bueno, estamos con Erika, una compañera de toda la vida de delegada, ahora recientemente jubilada. Erika, y vivimos muy intensamente esa lucha del 2007, ¿qué recordás del 4 de abril? Muchas cosas, por supuesto, pero hay cosas que me quedaron muy, muy, muy grabadas, que fue que, bueno, lo primero, no alcanzamos a llegar. Yo estacioné el auto y como ya estaba la policía y gendarmería en la ruta, yo lo estaciono ya mirando para Neuquén, porque sabíamos que nos iban a... Y empieza, antes de que llegáramos a ubicarnos, ya empezaron los disparos. Entonces lo que recuerdo es la desesperación por cargar el auto con compañeros y sacarlos de ahí, ya que corrían en estampida hacia el otro lado del río por el descampado. Y recuerdo llevar la radio prendida en el primer viaje que hice hasta Alcarancho con el auto lleno de compañeros y escuchar que habían disparado a alguien. Eso fue muy, muy terrible. Los acercábamos hasta Alcarancho y volvía con el auto a volver a cargar compañeros para sacarlos de ahí para que no lastimen a nadie más, ¿no? Y ya el tercer viaje fue el más terrible porque cuando yo ya llego, ya estaba muerto Carlos. Para mí ya estaba muerto Carlos. Más allá de que después la información dijo que murió días después en el hospital. y levantar a las compañeras, que me acuerdo patente de querer subirla porque nadie se quería subir al auto. Querían quedarse ahí los compañeros también, al estar caído el compañero Carlos, a la compañera Paula Carvajal. Llevarla al auto y llenar el auto nuevamente para sacarlos de ese lugar. Fue, bueno, terrible. Muy, muy fuerte. Y sabés que charlábamos recién que hay una generación nueva que hoy paró fuertemente pero que no recuerda la lucha por justicia por Carlos relacionada por las condiciones laborales. Lo ve como algo separado, ¿no? Obviamente hay una conducción que se ha encargado de separar la lucha por justicia por las condiciones laborales pero nosotros sabíamos que luchábamos por salario en ese momento. Por supuesto, por supuesto, y por salario igual al costo de la canasta familiar. También visualizando, como bien decían varios compañeros, la lucha comunitaria, no solamente del docente porque ya veíamos lo de tierra y vivienda, que te tenés que acordar. Ya veíamos las dificultades que teníamos los compañeros que no teníamos vivienda como trabajadores para poder acceder y pagar un alquiler, se hacía imposible. Hoy siguen pendientes. Bueno, muchas gracias, Erika. Muchas gracias a vos.